Municipio de Iribarra, en el sector Macuto, en la zona de seguridad y de la franja de densidad vegetal del valle del río Turbio. Esta es una zona con características especiales, ya que aquí existe la recarga de los acuíferos, los acuíferos de agua viva, acuíferos de caudares, que surten de agua a las comunidades del Estado Lara. La misión Arbo, el Ministerio de Ecosocialismo, presente hoy en el Estado Lara, para entender todas las acciones de gestión del ambiente orientada a la preservación de la vida en el planeta, y la salvación de la especie humana.